¿Es Lucas de Arte el 3 que necesitaba Belgrano? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Lucas de Arte es el elegido. Es el jugador que llega a Belgrano para ocupar el puesto de número 3, ¿no? Para pelear con Francisco Oliver, como sabemos, durante el campeonato, desde el comienzo del año, que Belgrano estaba buscando un 3 y que lo terminó encontrando después de varios cambios con Francisco Oliver. Pero obviamente es un puesto a reforzar y para jugar en esta primera división llega el señor Lucas de Arte. Les adelanto también que va a salir un video con curiosidades de Lucas de Arte, así que estén preparados. Pero bueno, vamos con lo primero que es conocer un poco la historia del número 3 y al final hacemos unas conclusiones sobre su llegada. Lucas de Arte es un tucumano de pura cepa. Nació el 4 de junio de 1993. Señores, yo soy del ciruja, ciruja me voy a morir. Y cuando me llegue la muerte, así me voy a despedir. Empezó jugando al fútbol en el club central norte de Salta. A los 17 años lo busca estudiantes de La Plata, así que se va directamente a la pensión de Pincha. Estuvo hasta el año 2014, no pudo asentarse y entonces tomó una de las decisiones más importantes de su carrera. Lo más importante que me pasó a mí fue tener la cabeza preparada para cuando me tocó ir a Santiago del Estero, a un argentino A, y saber que la tenía que pelear ahí, y mostrar ahí, y jugar ahí, para recién ver si podía tener una posibilidad acá en primera. Decidió dejar estudiantes para ir a jugar a Central Córdoba en el Federal A. Esto quiere decir que bajó dos categorías porque se fue a jugar el Federal A con el equipo santiagueño. Y ahí Diarte consiguió algo histórico, porque después de 22 años volvió Central Córdoba a la primera B nacional, y Diarte fue uno de los estandartes, uno de los titulares fundamentales de ese equipo en su vuelta a la B nacional. Central Córdoba logra extender el préstamo de Diarte por seis meses más, termina jugando todo el 2015 con el equipo santiagueño. Si mis estadísticas no fallan, 32 partidos con Central Córdoba. Ya para el año 2016, Diarte vuelve a estudiantes y es Nelson Vivas quien decide tenerlo en cuenta para integrar el primer equipo del Pincha. En estudiantes su mejor año fue el 2016, entiendo donde más pudo jugar. Como dato curioso, enfrentó Diarte a Belgrano por la Copa Sudamericana, cuando lo terminamos eliminando el equipo Pincha, ganándole 2 a 1 acá en Córdoba. Diarte estuvo en el banco en ese segundo partido. También en ese mismo partido estuvo el señor Nahuel Lozada en el banco junto a Lucas Diarte. Así que bueno, les tiro ese datito curioso. 2017 ya entiendo que empieza a alternar un poco más. Si no me equivoco, peleaba el puesto con Dubarbier. Y en el 2018 se termina dando su traspaso a San Martín de Tucumán con 25 años. Diarte llega al club del cual es hincha. ¿Sos de alguna manera hincha de San Martín? Sí, sí, bueno, eso ya viene de la familia. Así que bueno, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Estoy con muchísimas ganas, así que bueno. Lo loco en su llegada a San Martín de Tucumán es que llega para jugar la primera división, dirigido a San Martín por el Yagi Forestelo en ese momento, pero Diarte se rompe los ligamentos cruzados. Así que no puede en ningún momento debutar con San Martín de Tucumán en la primera división del fútbol argentino, porque después San Martín termina descendiendo el mismo año que también descendió lamentablemente Belgrano. Ya en la B Nacional, Diarte estuvo peleando varias veces el campeonato con San Martín. Una puede ser este último año, ¿no? Donde San Martín fue durante mucho tiempo escolta de Belgrano. Después, como sabemos, termina quedando eliminado en el reducido. También en su primer año en la B Nacional, estoy hablando del año 2020, San Martín venía primero y se suspende el campeonato por el COVID-19 y después la AFA arma una nueva B Nacional. ¿Se acuerdan que fue bastante, bastante enquilombado ese tema? Pero no tengo dudas de que Diarte en San Martín de Tucumán terminó siendo un referente y de que obviamente dejó una muy buena imagen en el conjunto tucumano. Estoy seguro de que si ahora vamos con los hinchos de San Martín y le preguntamos, la mayoría va a estar conforme por lo que Diarte rindió en San Martín de Tucumán. Antes de ir a las conclusiones y ver los dos goles de Lucas Diarte en este campeonato, prepárense porque hay uno que es un golazo. Seguramente ya lo vieron, pero bueno, siempre es bueno ver goles así para también ver la pegada, la pegada del señor de arte. Les recuerdo, como saben, el canal tiene un sponsor, es el gringo, ¿no? El amigo cordobés, pirata que está viviendo en México, que hace más contenido relacionado al gaming. Me harían un favor enorme si se suscriben a su canal, si lo siguen en todas sus redes, la verdad es para mí un montón. Sus redes, obviamente en la descripción, como también están mis redes sociales, como también se pueden suscribir al canal, pueden suscribir a su tío, a su abuela, a su sobrino, a su nieto, a su vecino, a cualquiera, a cualquiera. Es gratis, saben cómo es la movida y a mí me ayudan un montonazo, un montonazo. Ahora sí, gente, las conclusiones del señor Lucas Diarte. Un jugador muy bueno para ser el número 3 de Belgrano. Y lo primero que voy a destacar es que es, como dice Farré siempre, quiere jugadores que tengan características diferentes, ¿no? Que te puedan dar otra cosa. Y hoy en día Belgrano tiene a Francisco Oliver como uno de su número 3, un 3 quizás más rústico, un 3 quizás más defensivo, un 3 más abocado a la marca. Y ahora sumamos a Lucas Diarte. Yo creo un 3 con mucha mejor proyección, con mucha más pegada, mucho más técnico, con otra experiencia, porque Diarte ya tiene experiencia en primera división. Ahí tienen otra cosa. Primero, las características diferentes. Segundo, que Diarte ya tiene experiencia en primera división. Y no solo tiene experiencia en primera división, sino que también se ha curtido jugando, por ejemplo, un Federal A y consiguiendo este ascenso histórico, como ya mencionaba, con Central Córdoba. Mucho tiempo en la B Nacional. Y unos 40 partidos en Estudiantes de la Plata en total. 6 internacionales, según mis estadísticas. Otras dos conclusiones sobre Lucas Diarte, ya más en el plano de lo místico, quizás. En el plano del ser humano. Primero, para mí es un hombre leal, porque Belgrano en el 2022 al comienzo lo fue a buscar y le dijo, Luca vení, armame un equipo de primera, vení que vamos a ascender. Y Lucas Diarte dijo, no, yo me quedo en San Martín porque soy hincha y voy a pelear el ascenso acá. Para mí eso es 100% valorable. Viene ahora para dar el salto, volver a primera y todo lo que significa. Y la otra es que, como lo vieron en el video, mamó mucha escuela pincha. Mucha escuela pincha rata, con hambre de victoria, con hambre de ganar cosas. Además, en cierta forma, una revancha para él en primera división, ya que hace bastante que venía militando en la segunda categoría del fútbol argentino. Así que, sin dudas, creo que es un grandísimo refuerzo. Ojalá nos traiga muchísimas alegrías, ¿no? Y como ya dije, nos da proyección, nos da para mí más calidad en las asistencias, más calidad en los centros, me imagino al Toro Vegetti, que hoy el FIFA dijo que se quedaba. Renovó Vegetti. Y también de una pegada un poco prodigiosa, me parece. Un poco prodigiosa cuando quiere. Así que vamos a ver los goles de Lucas Diarte. Hizo dos y me parece que es uno más lindo que el otro. Miren acá, como Lucas Diarte recibe el cambio de frente, la para con el pecho y rápidamente empieza a pasar mitad de cancha. Lleva la pelota, controla, toca y pasa. Cuando toca y pasa, se la lleva, se la da a Tino Costa, define perfecto, cruzado, por debajo de los pies del arquero. Este es un golazo, amigos. Lo pongo en contexto para que sepan cómo veníamos. Era cuando Belgrano estaba primero. Nosotros, bueno, estuvimos primero de la 1 a la 37, o sea, todo el torneo. Pero se acuerdan que nos peleaba San Martín y Branda Drogué. Y se enfrentaban esa fecha. Si no me equivoco, debe haber sido fecha 12 del campeonato, ¿no? Tino Costa va a patear el córner. Lucas Diarte es el que la para afuera del área. Controla. Bombazo. Golazo de Lucas Diarte. Ese es el nuevo refuerzo de Belgrano. Esa es la pegada del nuevo 3 que tiene Belgrano para afrontar esta primera división. Quizás una muestra de lo que puede ser la pegada de este tucumano que llega a Córdoba con 29 años. Una edad ideal para estar en primera división. Ojalá todo lo que estamos vaticinando en este video lo veamos. Y aún más, ¿por qué no creer en aún más con Lucas Diarte? Así que, bueno, banda, ese fue todo el video. Esa fue toda la movida. Por último, la transferencia estaría evaluada según Mundo D. Son 60.000 dólares lo que va a poner Belgrano. Porque entiendo que Lucas Diarte tenía contrato todavía en San Martín Tucumán. Así que, bueno, banda, esa fue más o menos la presentación de Lucas Diarte. Acuérdense que va a salir un video con curiosidad. Y tengo varias. Tengo varias de Diarte que voy a poner en otro video. Así que, bueno, banda, un gustazo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!